Solo deportes muertos No, no, liate Porque yo estaba así los viernes anteriores Chavito Tranquilo Qué bárbaro Lo que es tener esa piel privilegiada que ya se matiza de una manera Esa pigmentación Los morochos tenemos cierta ventaja en ese sentido Por eso también decían Yo voy hago el mismo viaje que el chavo y no vuelvo así Igual es un palito en la selva Y yo no puedo ni siquiera salir a la calle cuando hay sol Yo me comí una res solana que yo pensé que no afectaba y a la noche estábamos los dos muy colorados Mi mujer también es así morocha Y después tuve que cuidarme un poquito No estar tanto tiempo Y yo ya se puso negro Qué lindo Bueno, tiene que ver con el tema de hoy Chavito Sí señor Tiene que ver con el tema Vamos a hablar del único futbolista negro que jugó en la selección argentina De raza negra Alguno me dijo me dijo chocolate valet Valet era mestizo Valet era Arquero Exactamente El arquero suplente No, el arquero suplente de Argentina en 78 Claro, claro Pero jugué en argentinos No, jugué en Jugó en estudiantes Colón Independiente Independiente Huracán Huracán Independiente y Talleres Ahí Independiente fue campeón Lo miro acá Sí, claro Rafelices Los que eran Rafelices Los hinchas independientes Sí, sí, sí Bien Vamos a hablar de Alejandro Nicolás de los Santos Que es entrerriano Era entrerriano Mirá como todo tiene que ver con todo El viernes vamos a entrerrios Mirá vos Es impresionante Porque se llama Nicolás También digo un datito Datos Bueno Porque los padres Vivían en lo que era Lo que era en ese momento África occidental portuguesa Y que hoy es Angola Los padres eran esclavos Y un día se tiraron al agua Nadaron hasta un barco Que los estaba esperando Se subieron al barco Y llegaron a la Argentina Impresionante Mirá la historia esa Eso ocurrió a fines del siglo XIX Y principios del siglo XX ¿Y cómo terminó en Entre Ríos? Porque llegaron ahí Buscando trabajo Trabajaron ahí Se asentaron Le fue bastante bien Tuvieron tres hijos Ya hablamos de De Alejandro Nicolás Que nació el 17 de mayo De 1902 Me falta hablar de Manuel Y Mercedes Los padres se murieron Después murieron ya De muerte natural Y los tres hermanos Se vinieron a vivir A Boedo Y Alejandro ya jugaba Bien al fútbol Entonces fue a jugar Un club que se llama Oriente del Sud Ahí lo vio San Lorenzo Y San Lorenzo se lo lleva A jugar A las inferiores En 1918 Jugaba bien Era un delantero Potente Hábil Debutó en 1921 En la primera Frente a Banfield Le atajaron un penal Hizo dos goles En 11 partidos Y después perdió Con Independiente 2 a 0 San Lorenzo Un partido En el estadio De Avenida La Plata Y los dirigentes Se enojaron Hubo peleas Y se fue De San Lorenzo Enojado Digamos Era fútbol amateur Te voy a mandar a mudar Y firmar en otro lado Pero también Porque Por eso A veces hablamos Del amateurismo Me parece que hay que separarlo Entre 1919 Y 1926 La AFA Estaba dividida Es decir Lo que hoy es la AFA Estaba en dos asociaciones Incluso en una Estaba Boca Y en otra estaba River River se pasaron Como 7 o 8 años Sin jugar entre ellos En una estaba Boca Y Huracán Y había un montón De equipos Entre ellos Mi querido Mi amado Esportivo Doxud Que mañana cumple años Ahí fue a jugar De Los Santos Y ahí Jugó bastante bien Jugó bastante bien Hizo los 3 goles Del partido definitivo Del ascenso Y ahí empezamos Con por qué Hablamos de Alejandro Nicolás De Los Santos Porque jugando En Doxud Los llamaron A jugar a la selección Vamos a hacer Un par de aclaraciones En primer lugar La división Donde La asociación Donde jugaban Boca Huracán Doxud Que se Un montón de equipos más Era la asociación Oficial La reconocida Internacionalmente River Racing Independiente Belsarfield San Lorenzo Tenían Grandes Enormes jugadores Pero no podían jugar En la selección Porque no era Un torneo oficial No estaba considerado Oficial El oficial Era este O sea A ver Para que quede claro Era la asociación Amater Y los otros Se habían ido de No es que armaron Otra cosa Se fueron de Entonces son parias Juegan en otro lado La oficial es la que juegan Boca Huracán Doxud Y esto les impedía Que sus jugadores Jueguen para la selección Argentina Exactamente La selección Argentina Estaba básicamente armada Por jugadores de Boca Porque Huracán Y había algún otro De Los Santos Llegó a la selección Desde Doxud Debutó el primero De noviembre De 1922 Contra Uruguay En el Parque Central En la cancha Nacional Ganó Uruguay 1 a 0 Pero en ese momento Se convirtió En el primer Futbolista negro Y hasta ahora El único En jugar a la selección Argentina Jugó en Doxud Lo convocaron Dos veces más También una Para jugar Contra Uruguay En 1923 Y otra Para jugar Con Paraguay En 1924 Después Le gustó tanto Doxud Esto me causó Mucha gracia Y me hizo acordar Mucho a mi abuela Y a mis viejos Que se compró Una casa Al lado De la sede En la calle Leandro Alem Y se quedó A vivir ahí Pero si yo Ídolo de otro equipo En un momento dado Se va Al Porvenir Junto con dos más Con un jugador Que jugó En la selección También Que tiene un apellido Bastante curioso Santiago Power Bien Buen apellido Con otro Claro Que se llama Sander No, sabe lo que sea Olé Con ese apellido Una fiesta Jugó mucho En la selección Un volante central Se fueron Los tres Al Porvenir Algunos dicen Que le pagaron No se podía pagar En ese momento Era todo amateur Que le dieron plata Para que se fuera Al Porvenir Pero de los Santos Se convirtió En un ídolo En el Porvenir Se convirtió En un jugador En ese emblema De la historia Del Porvenir Tanto es así Que el gimnasio cerrado El microestadio Se llama Alejandro De los Santos El equipo de Herley Ya vamos a llegar A una historia Bastante interesante También Que tiene Ya fuera del fútbol Jugando en el Porvenir También Lo llamaron A la selección Se venía El profesionalismo Él vuelve A Doxud Un año Y cuando empieza El profesionalismo Va Huracán Del 31 al 34 Jugó en Huracán 35 se retiró Y fue técnico De Huracán Pero vamos a ponernos En otro lado Parece mentira Estas cosas Este cotarras Pero había racismo Los familiares De Alejandro De los Santos Dicen que era Objeto De discriminación Me imagino De lo que hoy Se llama bullying Es más Ellos van Un poco más lejos Aunque esto Es discutible Dicen que Alejandro No fue convocado Al mundial Del 30 Porque era negro A ver Vamos a poner Las cosas en claro En la época Brasil Brasil por ejemplo Que tiene una población Negra Muchísimo mayor Que la nuestra Tenía una gran estrella Llamada Arthur Friedenreich Que era un Futbolista De apellido alemán Pero era Un futbolista Negro Con motas Este Y el presidente De la nación Impedía jugar Por orden del presidente Que es de apellido Pessoa En ese momento Que era un presidente Constitucional Impedía jugar A jugadores negros Jugar en la selección Brasileña Jugar para la selección De Brasil Para la selección De Brasil Como este era muy bueno Este Friedenreich Era una estrella Fue la primera estrella De los futbol brasileños Le hacían Alizar las motas No Y pintar la cara Con polvo de arroz Para que pareciera blanco Para así poder jugar Porque el tipo era un crack Y no querían prescindir de él Entonces para que el presidente No viera que era negro Medio lo blanqueaban A ese nivel de cosas Impresionante esta historia Yo tengo dos cosas Para decir De lo que pasó Con De Los Santos La primera Yo con el tema De que no jugó El Mundial del 30 Porque era negro Digamos A ver Yo no puedo decir No rotundamente Pero tampoco Lo pones en duda Sí porque Para la selección Ya para el Mundial del 30 Ya la decisión Había terminado Estaban las dos asociaciones Unidas Con lo cual Podías recurrir El menudo de futbolistas Era mucho más amplio Fueron grandes jugadores A ese Mundial La Argentina De hecho Terminó su campeona Perdió la final Por una recordada El entretiempo Los apretaron Pierdan Porque los matamos a todos Hubo el día anterior Serenatas Tiros Pero la Argentina La cosa sana La cosa sana del fútbol En Uruguay se jugó En Uruguay Sí Llevó Argentina Llevó un gran equipo No es que Argentina Tenía un déficit Porque no estaba De Los Santos Bueno de hecho No ganaba 2 a 0 La final de Argentina Ganaba 2 a 1 2 a 1 Terminó perdiendo 4 a 2 El primer tiempo Terminó 2 a 1 Argentina Por eso digo Es cierto Es cierto Esto sí es cierto Que había episodios De racismo No solo contra Los Santos Con cualquier persona De raza negra Incluso me acuerdo Mi papá me contaba En Dock Sud Por ejemplo Hay una gran población De Cabo Verdeanos Incluso el negro Tito Un gran amigo de mi viejo Que tiene un lugar Donde arregla radiadores Yo le he llevado el auto Cuando tenía autos Que no le decía El service cada 10.000 kilómetros Sino bastante más seguido Y bueno Una gran población Y sufrían Cierto tipo De racismo Ahora insisto Así como te digo Esto te digo lo otro Pero De Los Santos Después trabajó Dirigió Alfredo Di Stefano En Huracán Fue técnico de Huracán Y trabajó muchos años En la aduana Tuvo una buena vida Tuvo 6 hijas Y se murió Más allá de los 70 años Casi en los 80 En el 82 Murió En febrero del 82 Poquito antes De la guerra de Malvinas Se murió en el hospital Israel En el avenida Medio enfermo Pero bueno Alejandro Nicolás De Los Santos Pasó a la historia Como el primer Y hasta ahora Único Futbolista de raza negra Que jugó En la selección argentina Excelente Chavito Gran historia Es una muy buena historia Que también En ese libro Siempre te cuento Tengo un libro frustrado En el que encontré Un montón de estas cosas Y tengo más todavía Para contar Escribilo Chavito Déjate de joder La única parte Que no me cierra La historia Es eso Que tuvo 6 hijas Y tuvo una buena vida Mucha gente Y no Pero si Imagínate tener 6 El profe tiene 2 Mirá la carita Claro Imagínate Mirá cómo está el profe Por ahí tenía Muchas personas Que le ayudaban Una red de soporte Muy grande Tal vez sí Eso puede ser Pero vivió Lo que te digo Es que vivió Una buena vida Muy bien Chavito Ha sido un placer Que vengas Que vuelvas a conocer Te extraña mucho Qué lindo Gracias Chavito